¡Belos! ¡Belos! ¡Un otro giro! ¡Gracias! 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 ¡Así, su courage! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete! en el momento no 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 questo quest'anno si può saltare invece di fare al punto ragazzi è saltato si va di poco perdite meno tempo Es una espacitoa si andan rápido, saltate, hay un fosso que hace el rendicoso con este fosso de saltar, pensamos al punto, o bien, pues saltate, rápido se acorciate, yate rápido se acorciate, un piccolo saltino, saltate solo porque la acorciate basta, vamos a hacer el castillo de Alcán, no, Alcán, el castillo de Tancaló, hay un fosso que hace saltar, pero no hay nada, hay un pequeño fosso, ¿por qué es que me digo mejor? ¿eh? no lo sé, hay que cerrarme, hay que cerrarme, hay que cerrarme siempre que en pianura, hay que cerrarme, hay que cerrarme, ¡Chao! ¡Oh, qué es que es la verdad! ¡Guau, ¿qué? ¡Entra, o pinta! ¡Vamos! ¡No, ve... ¡eh! ¡Ay! 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 El coraje, que da agua. Opla, he preso i salti. ¿En un gran salto? No es un gran salto, pero lo mismo. Ah, gracias. ¿Chao? ¿Puedo hacer? No hay peligro de nadar. ¿Puedo hacer saltes? Sí, un poco el saltillo. Es un poco de falta. ¿Es un poco de falta? Un salto, pero no. ¿Selamente hay un salto, ¿no? ¿En un salto? ¿No va a saltar? ¿Es un salto que crea? y 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Lanma no, el lío! 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 ¡Va bien! ¡No, le hay cosquilla! ¡Venga! ¡Lanma no, el lío! ¡Lanma no, el lío! ¡Lanma no, el lío! ¡Ahora, pero aumenta la pendencia! ¡Semper a mí me nos decimos! ¡Gracias! ¡Gracias!